Es Radio Albacete, 102.7 FM. Y este lunes 13 a las seis y media de la tarde en la Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete, organizado por Aluex, se hablará y mucho de Damaso González. Ángel Calamardo va a moderar una mesa con invitados y se va a recordar la trayectoria del maestro desde diferentes puntos de vista. Ángel Calamardo, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias, María. Sí, buenas tardes. Bueno, que se va a hablar y mucho de Damaso González y es que todos tenemos en nuestra memoria su recuerdo. ¿Nos puede anticipar algo, Ángel, de lo que se va a hablar hoy? Sí, claro que sí. Mira, desde Aluex, Juan José Caravaca me pidió dedicar una de las conferencias a Damaso González. Y yo les sugerí que sería interesante, para abordarlo desde distintos puntos de vista, hablar en una mesa redonda con un aficionado, con un matador de toros, con un subalterno, y así va a ser. Incluso el hijo de Damaso González, Damaso González Tarruella, estará esta tarde con nosotros en el Salón de Actos de la Diputación. Estará Vicente Sáez, en calidad de aficionado y como promotor del monumento Pro Damaso González, el que está en la puerta de la Plaza de Toros. Estará Sergio Martínez, que es director de la Escuela Taurina de Albacete. Mariano de la Viña, subalterno, tantos años a las órdenes de Enrique Ponce. Y bueno, tras sufrir esa brutal cogida en la Plaza de Toros de Zaragoza, se está recuperando poco a poco. Y bueno, que estará esta tarde también con nosotros en el Salón de Actos de la Diputación. Entonces quiero que desde ese prisma, con aficionados, con toreros, el propio hijo que nos cuente sus vivencias personales con su padre, pues destaquemos esa figura de Damaso González, que ha sido un torero importantísimo, como uno de los grandes de los últimos 50 años, sin lugar a dudas. Fíjate que vas a tener en una misma mesa a Vicente Sáez, a Sergio Martínez, a Mariano de la Viña, a Damaso González Cijo. ¿Qué crees que va a aportar a cada uno de estos invitados a esta mesa redonda, hablando de Damaso González? Cada uno de ellos seguro que va a aportar algo único. Es verdad, porque mira, Vicente Sáez, como aficionado, es un aficionado veterano, que además lleva anotado estadísticas importantes de actuaciones de todos los toreros de Albacete, bueno, pues habrá visto en infinidad de ocasiones a Damaso González en Plaza de Toros, incluida la de Albacete. Por tanto, tendrá experiencia de la mejor faena que le gustaba más, cuando toreaba con la mano derecha, con la mano izquierda, cómo era porque lo trató, cómo surgió lo del monumento a Damaso González, en la misma puerta de la Plaza de Toros, y él fue el promotor, y además se hizo con dinero, que las personas iban ingresando para contribuir a su instalación. Sergio Martínez, matador de toros, pues también una trayectoria de un torero, que seguramente creció mirando a Damaso González, mirando a esa figura, se hizo torero, seguro que Sergio Martínez hoy es el director de la Escuela Taurina, habrá alumnos de la Escuela Taurina, como oyentes en el Estadón de Astos, por tanto es alguien que ha sido y es matador de toros, y miró a esa figura Damaso González. Su Mariana de la Viña, que procede de una familia, los de la Viña, una dinastía de toreros, y buenos toreros de Albacete, pues igualmente ya ha estado configurado el toreo, y ha alternado tardes con Damaso González, y han hablado en el callejón de la Plaza de Toros, y le habrá hecho algún quite, y alguna tarde en algún festival habrá actuado a sus órdenes, por tanto puede hablar de la calidad humana y de la calidad profesional de Damaso González Mariano de la Viña, y cómo no su hijo, yo quiero que su hijo nos cuente esta tarde, las personas que acudan al Salón de Astos de la Diputación, pues que nos diga cómo es ese día a día sin su padre, una figura tan destacada, un hombre que ha contribuido tanto, una gran familia que tiene, cómo es ese día a día, los recuerdos, se conservan los vestidos de torear, cuando se levanta por la mañana y acude al campo a la finca Los Prados, a ver el ganado bravo que tienen, bueno, cómo era esa figura de Damaso, y hoy lo tiene que suplir él con sus hermanas, con Sonia, con Elena y con Marta, por tanto son testimonios que pueden engradecer aún más y aportar más de esa figura de Damaso González, mucho más que se lo hace un periodista, yo tengo también mi experiencia, contaría una cosa de cómo he vivido esta trayectoria. El vínculo que tú tienes con el mundo de los toros, me imagino que se va a quedar, vas a hacer esa impronta y la vas a dejar ahí en esa mesa redonda, porque ahí me gustaría que brevemente me pudieras decir la importancia y el legado de Damaso González en el mundo taurino y por qué se hace una mesa redonda como esta para hablar en su memoria, ¿no? Ángel, ¿qué ha supuesto para Albacete, para el mundo taurino, Damaso González? Sí, claro, cualquier persona de alguna trayectoria como la de Damaso pues son embajadores de la tierra, siempre que se hablaba de Damaso González cuando toreaba en América o en Francia o en España pues era el torero de Albacete, por tanto eso a una ciudad siempre le viene muy bien independientemente de a lo que se dedique la persona, en este caso ha sido un matador de toros, entonces hay una trayectoria muy brillante, mira, lo voy a contar esta tarde, hace poco se descubrió un azulejo dedicado a Damaso González en la plaza de Toros de las Ventas, hizo el acto con las autoridades, ahí estaba el alcalde de la ciudad, presidente de la educación, estaba todo el mundo, pero ya después en el ruedo se iban a hacer ellos una foto de familia, vi un corrillo pisando la arena y vi a Curro Vázquez, matador de toros, vi al niño La Capea, matador de toros, vi a Luis Francisco Esplá, matador de toros, Miguel Ángel Pereira también estaba y no sé si algún torero más, bueno, en ese corrillo intenté acercarme con delicadeza para ver de qué se hablaba y pues estaba hablando de toros, y entonces estaban hablando de tardes importantes de Damaso González en las ventas y todos llegaban a la misma función. ¿Te acuerdas con aquel toro cómo estuvo que el 7 se metía con él y cómo lo mató y cómo le cortó las orejas y cómo lo dominó porque el toro tenía un peligro enorme? Ellos estaban contando faenas y la conclusión fue y aquí hablaban, hablaban toreros de arte, hablaban toreros de valor y hablaban toreros como Miguel Ángel Pereira que está en un momento extraordinario ahora y al final decían sí, aquí habrá habido toreros de arte muy buenos y ponían nombre y apellidos algunos de ellos, toreros que han matado muy bien, toreros que han toreado en natural con la mano izquierda extraordinariamente bien, pero el rey, el de la mano derecha, el que mejor ha toreado con la mano derecha, el que más les ha podido a los toros con la mano derecha, el que más temple ha derrochado ha sido Damaso González, por tanto, todos coincidían, que muy bueno, muy completo en todo, pero con la mano derecha había sido un genio. Y eso lo resume la trayectoria de Damaso. Sin duda, todos coincidimos, Ángel, en que su influencia, la influencia de Damaso va mucho más allá del ámbito taurino, sino también en la marca, en la cultura y en la sociedad la ha dejado. Así que esta tarde, a las seis y media, Salón de Actos de la Diputación Provincial con Aluex, Ángel Calamardo, Damaso González y una mesa redonda, increíble, en la que se va a hablar mucho del mundo del toro. Gracias, Ángel, un abrazo, buen día. Gracias a ti, buen día por acordarte y llamar. Gracias, María, un abrazo. Nos vamos ya en busca de las noticias de España y el mundo. Llegamos ya a la una. No se muevan, volvemos.